Estamos acá en Roca 137, en el Alto de Neuquén, inaugurando Cero Market. Es una tienda libre de envases. La idea es que cada cliente traiga su propio envase, el cual puede ser tuppers de plástico, frascos de vidrio, botellas, cualquier cosa que tengan en su casa sirve como envase para que puedan llegarse los productos de acá de Cero Market. Si no tienen envases, acá comercializamos frascos de vidrio o bolsas de papel o algunas bolsas también de fibra natural como para que puedan llevarse los productos y en el futuro reutilizar esos mismos envases. Hay productos de todo tipo. La idea es que puedan encontrar los mismos productos que encontrarían en un supermercado, menos la parte de frescos por ahora. La idea es en el futuro poder incorporarlo. Pero tienen desde condimentos, pasando por aceites, vinagres, alimento para mascotas, hay legumbres, frutos y verduras secas. También tenemos golosinas, repostería. Y después hay toda una parte también que es de higiene y belleza personal, donde van a poder encontrar shampoo y crema de enjuague sólidos, pasta de dientes, cremas y lo que es toda una parte de limpieza, donde van a poder encontrar productos como jabón líquido para la ropa, suavizante, detergente para pisos. O sea, es bastante completa la opción que ofrecemos acá en Cero Market. Cero Market nació en Buenos Aires. La idea era poder generar un comercio que hasta ahora quizás se había visto, pero no de esta manera. Porque lo que ofrece justamente Cero Market es que uno, mediante el autoservicio y sus propios envases, pueda llevarse todos estos productos que ofrecemos. Y la idea nació justamente a raíz de eso, de poder reducir al máximo posible el uso de plásticos y contribuir a la reducción de la huella ambiental. Que es todo ese desperdicio que se genera desde que un producto se produce hasta que efectivamente llega a la góndola, a donde se vende. Y bueno, justamente nosotros acá, al comercializar al peso y sin cantidades mínimas, sobre todo eso también, se reduce muchísimo esa huella ambiental. Y también promoviendo lo que es la filosofía Zero Waste, que básicamente es eso, ¿no? Sin envases y sin cantidades mínimas. Entendemos que quizás para el cliente muchas veces es importante el tema de la marca. Sí es importante también hacerles saber que acá en Cero Market trabajamos todas marcas de primera calidad, pero no hacemos tanto foco en la marca en sí, sino en el producto que vendemos y en la experiencia que puede llegar a generar ese producto que vendemos. Que puedan probarlo, que puedan consumirlo, como decíamos, sin cantidades mínimas. Y si les gusta, que estoy seguro que les va a gustar, poder volver y llevarse las cantidades que ellos quieran. La filosofía Zero Waste es justamente eso. Primero que al ser sin envases contribuís a la reducción del uso de plástico y de los envases justamente que son altamente contaminantes y también reducís lo que es el desperdicio de los alimentos, que muchas veces al estar obligados a comprar determinada cantidad, terminamos sin usándolo, se termina venciendo y se termina desperdiciando. Acá, al no tener cantidades mínimas, uno se lleva lo que va a usar o lo que quiere, básicamente. Entonces ahí se reduce muchísimo también el desperdicio de alimentos. Sí, totalmente. La idea es desarrollar relaciones con productores locales para incorporar justamente productos locales, porque la idea de Cero Market es justamente promover un comercio justo y libre de intermediarios.